En la cancha polideportiva Cotraeco, el Club de Baloncesto 26 de Marzo fomenta la práctica deportiva de la pelota naranja en categoría infantil, prejuvenil y juvenil. El director deportivo del club, Jaime Oviedo, comentó que los deportistas se encuentran en preparación para participar en el departamental Intercolegiados, que se llevará a cabo en la ciudad de Bucaramanga, y luego en el clasificatorio de ponibaloncesto en el mes de noviembre. El Club 26 de Marzo se está preparando en estos momentos para dos torneos muy importantes. Uno es el departamental Intercolegiado, donde se clasificó en cimitarra los equipos prejuvenil y juvenil masculino y femenino. Son tres equipos que van a jugar a Bucaramanga el departamental, con los mejores colegios de Santander, fecha los primeros días de noviembre. Y también tenemos, estamos preparándonos activamente para participar en el clasificatorio de ponibaloncesto, que se va a realizar del 23 al 26 de noviembre en Bucaramanga, donde los equipos que ganan clasifican a jugar en Medellín en enero el torneo Baby Baloncesto, que es el mejor torneo de esa categoría pasarela en Colombia. Asimismo, expresó que los deportistas se encuentran con altas expectativas, pues esperan que alguna de sus categorías logre el título de campeón. Invito a toda la comunidad barrameja y toda la juventud para que participen activamente del deporte, especialmente del baloncesto. Estamos trabajando grandemente haciendo torneos, estamos en una copa infantas, todos los clubes de Barranca Bermeja. También el Club Fénix está organizando un departamental para el 17 de noviembre, donde vienen equipos de otras partes de la región. Y muy buena la competencia. El director excede invitación a toda la comunidad de Barranca Bermeja para que se vinculen y participen de esos espacios que potencian el deporte. Gracias.